Y seguimos estallando en el rey t***. Por favor, Monse Rato, Monse Rato. ¿Decimos ahora esto de Monse? Sí, sí, sí. Monse tuvo una época... Sí, sí, tiqui, tiqui, vas, déjate ir. Monse tuvo una época que se sentía muy reprimida, muy reprimida por la vida, sentía que todo el mundo la reprimía y ella decía, aparte hacía sus manitas así, decía, es que yo quiero vivir. ¿De acuerdo? Sí. Ahí fue cuando cambió de usar ropa interior grande a usar ropa interior mecánica. Y después aún no usar, anda muy liberal. ¡Ya vivió! Mira qué ha vivido, ¿no? Pues obvio, me tenía nacido en una burbuja con unos papás muy chapeados a la antigua, muy grandes. Y luego, pues, este... Y con las amigas que te conseguí. ¿Me caso con un hombre? Muy bueno, muy lindo, demasiado bueno. ¿Sí? Este, me descaso y acabo con una amiga hermosa. Que me tenía... Que me tenía de los cojones. ¡Sí! Pues que ya yo viví. ¡Sas! Esto no lo sabíamos. ¿Lo sabías tú? No. La traía de las tetillas. ¡Y mírenla! ¡Sí, de las tetillas! Por eso me quedaron así. Esa era la que jalaba. Exacto. La que se acababa. No, pero sí, sí es cierto. Todo lo que estamos diciendo es cierto. Sí, es cierto. ¿No? Sí es cierto. Monserrat se sentía, la verdad, vivía en una burbuja. Su vida era así como... Muy bonita también. Te pido, por favor, aquí en televisión, que por favor hagas arremedes como hacía Monser lo de que quería vivir. Déjame, te sostengo eso. No, no. Hazle tú. Hazle tú. Monserraten cabronada, así de... y harta de mí. ¡Quiero vivir! Y me decía, ¿qué quieres? ¡Quiero vivir! Ay, Dios mío, ya nos vamos. Sí, y no, me dio mucha risa. Sí, sí. Ay, acórtenle. Y es que... Exacto. ¡Viva vivir! Quiero vivir. Claro. Y es que la verdad, vivir, ahora sí que vas a dar a publicidad, pero es increíble. Vivir es increíble, totalmente. Es increíble. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, totalmente.